El artículo 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo propongo a este alto pleno deliberativo la aprobación de la presente minuta constitucional con base en lo siguiente 1. Es fundamental la reconfiguración y democratización del Poder Judicial al interior del Estado mexicano esto a efecto de impulsar una mejor práctica jurisdiccional en la resolución de las controversias legales 2. Es de suma importancia materializar la posición política y jurídica que tiene esta soberanía popular respecto al documento legislativo que tiene a bien enviar el Congreso de la Unión 3. Que las reformas constitucionales realizadas a la Carta Magna resultan ser modificaciones fundamentales en la vida interna y política del país las cuales son necesarias y su implementación debe ser imperativa En este sentido solicito de la manera más atenta a la Presidenta de la Mesa Directiva de esta Soberanía Popular someta a la consideración de las diputadas y diputados de esta Honorable Decimoctava Legislatura considerar el presente asunto como de urgente y obvia resolución Es cuanto Es cuanto